Decidiste ser militar para servir a tu país. ¿Qué sentido tiene entregar tu carrera, tu reputación, por sostener un gobierno que ya no tiene futuro? ¿Qué pretende María Corina con este mensaje desmoralizador y traicionero? Pues busca abrir las puertas a invasores extranjeros que solo quieren entregar nuestro territorio y recursos a las élites mundiales. Recuerda que le pediste ayuda a Netanyahu para derrocar a Maduro. ¿Y sabes lo que hace Netanyahu? Israel es un estado que está muy fondeado por Estados Unidos e intereses exteriores. Entonces la simetría de poder entre Israel y Palestina es descomunal. Y esto lo pueden ver en la gráfica que se está viendo en pantalla, en el número de víctimas que se ha dado en el conflicto desde el 2008 hasta acá. ¿Qué clase de venezolana eres tú María Corina? Hoy te presentas con un mensaje hipócrita, llamando a la FAMBE a traicionar a Maduro. Pero espera, ¿no eras tú quien llamaba a nuestros valientes soldados narcotraficantes y débiles? Y la única manera es avanzar por rutas que efectivamente ataquen las tres pilares, y con esto concluyo que representan las bases del poder de Maduro hoy. Su sistema de represión, su sistema de propaganda y su sistema de financiamiento criminal. Tu doble discurso no engaña a nadie. En Venezuela el fascismo no prosperará. Lo juramos por nuestros héroes, desde Bolívar a Chávez y por las generaciones futuras. La FAMBE, el pueblo y el gobierno defenderán la patria que nos legaron. Y tu apátrida, fascista y servil María Corina. Venezuela te desprecia. La lucha sigue Venezuela.